Música Estamos haciendo parte de los cuatro pilares fundamentales en todo el sistema de producción que es la parte sanitaria también no solamente es darles alimentos sino también cubrir la parte sanitaria y una de las labores que se tiene que hacer en todo sistema productivo ya sea en pozas es la limpieza de las pozas para evitar la propagación de enfermedades estas pueden ser ocasionadas por virus, bacterias que pueden existir dentro de las pozas para lo cual estamos haciendo la desinfección ¿En qué consiste? sacar todo el material de las camas de las pozas en la cual estaban los cuyes para posteriormente hacer una desinfección mediante el flameado es para el control digamos de ectoparásitos que puede haber dentro de las paredes de las pozas de los cuyes y también estamos aplicando cal, estamos rociándoles cal dentro de las pozas para evitar digamos posibles brotes de alguna enfermedad lo más aconsejable es realizarlo por lo menos cada mes digamos hacer las cambias pero no obstante por el material, por el lugar en el cual nos encontramos nosotros en la estación experimental de Patecamaya tratamos de hacerlo digamos oportunamente cada mes y medio cada vez que conseguimos el material de la viruta para aquel productor que está incursionando o que está en producción y no hacer digamos tomar previsiones en la parte sanitaria que es en el cambio de las camas es fundamental porque pues nos tenemos problemas de salmonerosis, coxidiosis que les pueden atacar y pueden afectar la producción una forma de complementar también haciendo la desinfección de las camas nosotros también tenemos que apoyar con la parte digamos de fortalecer su sistema inmunológico aplicándoles vitaminas, la desparasitación también para que vayan asimilando digamos de mejor manera los nutrientes que nosotros les estamos otorgando en la sación que nosotros les damos diariamente es importante hacer digamos la desparasitación para evitar digamos mucha concentración digamos en el tracto digestivo de agentes que puedan ocasionar digamos mala asimilación dentro de digamos de la asimilación de nutrientes entonces es necesario digamos cada dos meses y medio hacer un calendario sanitario entonces para poder hacer la desparasitación de nuestros reproductores y así no tengamos problemas en la digestión problemas digamos de otros endoparásitos que puede afectar en la parte de absorción de nutrientes nosotros la vitaminización lo estamos haciendo de manera opcional ¿por qué de manera opcional? estamos saliendo de una etapa de invierno en la cual digamos la temperatura baja entonces no tenemos fosaje verde en la cual es una fuente principal de vitamina C en los cuyes entonces estamos tratando de suplir esos requerimientos que ellos adquieren mediante el consumo de fosaje verde entonces también para ayudarles también para que ellos puedan digamos ganar peso conforme está su edad lo más recomendable digamos para hacer la desparasitación y vitaminización es una vez posteriormente hagamos el destete es muy importante que nosotros podamos ayudar la etapa de destete es una etapa muy crítica en la producción de cuyes ya que nos estamos separando de sus papás prácticamente de sus papás de los reproductores los estamos separando entonces es una etapa muy crítica en los cuyes la manera correcta de hacer la sujeción es digamos tapándole los ojitos los cuyes tienen un temperamento muy nervioso son de temperamento muy nervioso entonces la mejor manera para quitar digamos ese estrés en los cuyes es tapándole los ojitos para posteriormente hacer la aplicación tanto de la vitamina como también puede ser de la desparasitación una parte dentro de la producción de todo sistema de producción es el reconocimiento de enfermedades y saber los factores que pueden conllevar a que esas enfermedades se puedan desarrollar nosotros como facultad de agronomía y casera de medicina veterinaria nosotros tenemos que velar la salud de los reproductores en este caso de los cuyes entonces estas actividades se podría decir son para reducir digamos porcentajes de mortandad dentro de nuestro plantel de reproductores que隔hes en las primeras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.